¡Hola! Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? A ver cuántos se conectan en esta página. Me voy a arreglar un poquito porque acuérdense que hoy es Saturday y no tarda en llegar mi marido. Durante esta transmisión puedes colaborar con mi página. ¡Ay! ¿Quién puso eso? Y no va a tardar en llegar mi esposo. Entonces me voy a poner un poquito guapa. Vamos a echarnos los colágenos. ¡Ay! Ya avisó que estoy transmitiendo los grandes colágenos. ¡Ah! Mira hay 20 personas. Yo pensé que no se iban a conectar nadie aquí. Buenas noches chiquillas, ¿cómo están? Y necesito cerrar este de acá. Ahí estoy ya. ¡Hola Patricia! Saludos a Colima. Se mira como manchada la imagen, ¿verdad? A ver, perdón. ¡Ándale! Está manchada la imagen. Saludos desde el puerto de Manzanillo. Saludos a Manzanillo. ¿Qué me sale por aquí? Hay 35 personas. Me voy a maquillar para así sensi. No crean que tanto... Ni tanto que queme el santo, ni tanto que lo alumbre. Sencilla la huerca. Ponle la luz. Ahí está. Hola Rocío. Saluditos a Tijuana. Es que... Mijas. Hola Lorena. Cumplemos ya tres meses. Te miro desde Chile. Saludos a Chile. Alina, hola. ¿Cómo estás? Miservantotatorade.com ¿Qué andas haciendo? Ah no. Ok. Pero me voy a arreglar sencilla. No crean que me voy a maquillar así. Ni más para verme... Femenina. ¡Hola que femenina! ¿Cuánto me cobras por mandarme un saludo? Pues mándame mensaje. Yo no cobro, pero pues tú solito. Dijiste cuánto me cobras. Yo no cobro. Hola Yedit. Martita Jiménez, ¿qué onda amiga? ¿Qué onda amiga? No, miservando. Es que... Cumplimos tres meses, yo y el hombre. Y he perdido recibirlo... Pues así, ¿verdad? ¿Recibirlo femenina? ¿De adreda? ¿O no? ¿Cuál debe de ser? Enchavita. Porque es sabadito de mujeres. ¿A ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? ¡Congratulations! Pues ya duramos. Bueno, no, ya nos habíamos... Ya nos habíamos dejado, ¿verdad? Pero... Pero... Hubo reconciliación. Hola, Coco. Una ida a la cena. No, hombre, Coco. Ahorita nos andamos manejando el área del poder. Del poder, este... Gastar. De darnos lujos. Eso ya será después que... Que el barco agarre agua... Que el barco... Se... ¿Cómo se llama? Se anivele de nuevo. El rastrillazo, porque ya no me alcancé a quitar todo el... Todo el señor. ¿Qué catreado te miras? ¿A poco? ¿Y te afecta? ¿Te molesta? ¿Te afecta o te molesta que me mire catreado? Porque yo estoy feliz y contento. A mí no me... Ni me incomoda. Ni tampoco me afecta. La verdad. Gracias, Delia, por las 530 estrellas. ¡Oh, my God! Muchas gracias. Muchas gracias, Delia. Aunque puedo hacer el de boratón para ir a cenar bien padre. Claro está. ¿Verdad, mijas? Claro. ¿Cuál debe de ser? Si se puede. Tú se tú... Ignora a la gente. No, yo le contesto nomás lo que es. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre. ¿Verdad? Dime de qué... Dime de qué... De qué presumes y te diré de qué careces. ¿Verdad que sí? Entonces... Si yo me miro catreado, pues imagínense cómo se debe ver. Esa persona. Pero para hacer el de boratón, necesito hacerlo en... En Débora Libas Videos. Allá entra más gente. Nos vamos a la otra página, o sea, Wittan. ¿Qué dicen? Saludos, Matilda. Débora, siempre me ha encantado ver tus videos. Como siempre... No soy lo máximo, maná. Soy normal. Común y corriente. O más corriente que común. Pero simplemente... Soy yo. ¿Qué significa catreado? Hola, Manolito Silva. ¿Qué significa catreado? O sea, ya viejo, arrugado. A eso se refiere. Pero pues puede decir misa. O sea, a mí no me... No me afecta para nada. Para el de boratón. O sea, a mí no me... Se los juro que no me afecta lo que pueda decir. Si me lo dice mi familia. Entonces... Otra cosa... Otra cosa... Mariposa. Pero pues que venga y te lo diga una ardida. Porque pues por algo te lo dice. Por ardida. ¿Por qué más te va a decir? Porque algo no le gusta de ti. O porque le caes gordo. Pero como no somos monedita de oro. Lorena, pues empieza tú, mija. Veo, veo, man. Andas muy... Muy así. Loba, loba. Veo, veo. Vea, chiquillas. Anda muy fuerte manejando el área. Loba. Saludos. Hola, Jessy. ¿Cómo estás, amigocha? Yo te... Amo, aunque estén los echando y eres... Gracias. Ah, ya sabes, Matilda, cómo son. Pero... Ni en cuenta con el 10.50. Miren, aquí ya son 91. Ya sé. Ya tenía mucho... Ya tenía rato que no te miraba. Hola, Cami. Gaby, saludos a Veracruz. Sí, voy a hacer el de Boratón. Fíjense, para... Ahorita que llegue el hombre, le voy a decir... Vamos a cenar. Los de Facebook nos invitaron a la cena porque ya cumplimos tres meses. ¡Ay! Sí, 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 sí. Lo que se junte, mijas. Lo que se junte. Hola, Mónica. Chula, tienes la misma dirección. Sí, mana. ¿Del Aredo? Sí. Sí, es la misma. Ay, sí, me tienes bien abandonada, ¿eh? No me has mandado nada, mija, de maquillajes. Sí, 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 no vuelve. Sí, sí, no vuelve a mandar. ¿Cómo? No, sí, es la dirección de mi tía. Todavía. Saludos, Esmeralda, Coatzacoalcos. Veracruz. Saludos, Arisu. Así sencilla. No me voy a echar mucho que digas que bruta. ¡Ah, sí! ¿Me mandas un mensaje o yo te busco? A ver, déjame te... Déjame te respondo. Así. Ya te respondí. Para... Ahorita que... Que... Que termine el en vivo. Pero me voy a ir a Débora Libas Videos. Vámonos a Débora Libas Videos, chiquillas. Para... Para... Hacer el de Boratón allá, ¿eh? Vámonos. Vénganse. Vámonos a Débora Libas Videos, chiquillas. Vámonos a Débora Libas Videos, chiquillas. Vámonos a Débora Libas Videos, chiquillas. Vámonos a Débora Libas.